Antes de comenzar, verifique que la empacadora y el remolque se encuentren en funcionamiento. Chequee la lista de pasos previos y mantenimiento diario en la tapa interior de la caja de herramientas, al lado de la lista de herramientas y suministros. Comencemos por el motor. Levante la cubierta del motor para acceder al filtro de aire. Sáquelo y quítele el polvo. La empacadora suele usarse en lugares polvorientos y si el filtro de aire se ensucia, el motor no funciona al máximo. Reemplace el filtro de aire si es necesario. Elimine toda la suciedad del amortiguador y de la entrada de aire en forma de ventilador. Los restos de paja o plástico pueden provocar un incendio. El motor se enfría con aire, por lo que la entrada de aire no debe taparse. Chequee el aceite del motor. Agregue un poco si el nivel es inferior a la marca mínima del indicador. Existe una luz roja de alerta del nivel de aceite bajo la llave de encendido. Cuando la luz se enciende, el motor se apaga. Aún así, debe chequear el aceite regularmente. Lleve siempre un cuarto libre de aceite en la caja de herramientas. Vaya al otro lado del remolque para chequear el nivel de gasolina del pequeño tanque gris de 7 galones del lado izquierdo de la base del remolque. Llénelo con gasolina sin plomo de 87 o más octanos. Las partes móviles del remolque y de la empacadora se sujetan con pestillos y sujetadores de acero. Camine alrededor de la empacadora para chequear que todos los pestillos y sujetadores estén fijos en sus ranuras. Lleve algunos sujetadores de repuesto en la caja de herramientas por si se pierde o rompe alguno. La empacadora no debe usarse si los pestillos se pierden o están flojos. Chequee el nivel de fluido del sistema hidráulico de la empacadora usando el medidor montado al frente de la reserva de fluido hidráulico. Si el nivel es inferior a la marca, agregue fluido hasta que el indicador se encuentre en la mitad. Rodee la empacadora nuevamente para chequear que las mangueras del sistema hidráulico no estén rotas ni desgastadas. Busque pérdidas en otros lugares del sistema hidráulico, como los conectores y la caja de control. Chequee la presión de las llantas del remolque y las señales de desgaste. Si el remolque está enganchado a un vehículo, una situación que figura más adelante, chequee el enganche y todas las conexiones. Incluyendo el cable del freno de seguridad, las cadenas de seguridad y el conector eléctrico de siete polos. Una vez que el remolque esté enganchado al vehículo remolcador, chequee todas sus luces. Para que no se recalienten, deje al mínimo el control de los frenos del vehículo remolcador. Vuelva a probar los frenos cuando el remolque y el vehículo remolcador estén en la carretera. Luego de realizar el chequeo y trasladar la empacadora Bigfoot al lugar indicado, dispóngala para empacar el plástico. Ubíquela en un terreno plano y seco, cerca de los desechos. Despeje el área detrás de la empacadora para poder cargarla fácilmente y expulsar los paquetes empacados. En general, el remolque debe mantenerse enganchado al vehículo remolcador. Si lo desengancha, use cuñas de llantas para evitar que se deslice y quitar presión del gato. Las cuñas u otros elementos para bloquear el remolque deben ponerse entre las llantas a ambos lados del remolque. Si usa la empacadora en un ambiente cerrado, asegúrese de que esté ventilado.